RCM Perfecto, me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras solas La protagonista de mi buena historia La que buen amante si estamos tan solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasto su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Me enamoré de ti Que me enloqueció tu piel Y que me arrodille A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que me enfermé de amor Y que ciego por ti Te pido que no me olvide Y que me enamoré de ti Y que me enamoré de ti Y que me enamoré de ti Lo que faltaba Lo que imaginaba Lo que tantas veces soñé Eres para mí lo más importante Eres tan necesaria Como respirar Eres más valiosa que un millón de diamantes Ni por todo el oro Te voy a cambiar Y es que sin ti Ya no tengo nada Me robaste el aire De ver tu mirada A todas las horas Y hago mi llamada Para preguntarte Si también me amas Tú eres mi todo Me robaste el alma Ya quiero que llegue El fin de semana Para preguntarte Que tanto me amas Y en un lecho de rosas Tú adornes mi cama El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas De volverte a ver Dime que nos ha prohibido Quizás me anime y te pido Verte al sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera de lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlan no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eres mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Y si estás enfrente Caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides Porque es fácil olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquí el tonto enamorado Condenado a perdonar Sólido J.A. Fer Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambiar por ti comentará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí La esperanza de que vuelva Nunca, nunca perderé Y ya casi media vida Se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches De ternura y de placer Donde quiera que te encuentres Piensa que Te esperaré Aunque pases Cien abrines Y es porque Te amo Y por siempre Te amaré Te soñaré Y en mis sueños Siempre, siempre Te diré Que te amo Y por siempre Te amaré La esperanza de que vuelva Nunca, nunca perderé Y ya casi media vida Siempre te amaré Te soñaré Y en mis sueños Siempre, siempre Te diré Que te amo Y por siempre Te amaré Y sigue Marcando la huella Que te necesito Me gustas Todita, toda completa Tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta De elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta Me gusta todo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro Y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Y ahora Con banda Obelisco De Arnaldo Rivero Si no es mucho pedir Quiero todo contigo Que me de tus besos Al fin no me enojo Si no estás conmigo Necesito de ti Eres indispensable Dame un poco de tiempo Que a mi me hace falta Para conquistarte A poco No sería una buena idea Que igual No más que yo Tú me quisieras A poco Nadie ha besado Tu boca Me encantaría Tener este honor ¿A poco Nunca te han dicho Te amo Si a mi Con verte Me nació El amor ¿A poco Yo he perdido Tanto tiempo Viviendo en tu mundo Y hasta hoy Te encuentro ¿A poco No sería Una buena idea Que me des un beso La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal Yo lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero lo ves Me cansé Y sé Que yo me voy Y que algún día Volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti Todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enamoró Mi corazón Pero es mentira Y eso bien Lo sabe Dios Lo sabe Dios La super banda Del chaquilo Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice Mi amor A tus padres Me enfrenté Yo me marché Por tus peleas Lo sé Por mis peleas También Así murió Nuestro amor Y sé Que yo me voy Y que algún día Volveré Es grande mi orgullo Y tal vez Fracasaré Pero me queda Que por ti Todo intente Y sé Y sé Que tú dirás Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enamoró Mi corazón Pero es mentira Y eso bien Lo sabe Dios Lo sabe Dios Super banda Milenio Milenio Si te pudiera Mentir Te diría que aquí Todo va marchando Muy bien Pero no es así Esta casa Es solo un pensamiento Que ni habla de ti Y es tu voz Como este mismo viento Que hoy venía hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Y aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas calles oscuras Me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios de mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar Y ahora vengo Con banda Obelisco De Arnaldo Rivero Claro Miguel Mendoza Bienvenido Voy a bendecir tu nombre Y mi vida voy a ser el hombre Te grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Mi vida voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Tú sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Te digo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Y seguimos los más romances Tecno, vamos a la línea Quisiera morirme de una buena fea Porque esto de amarte Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes que pena A los cuantos tragos Te sigo queriendo Te sigo queriendo De las fechas De las fechas importantes La factura no espera Y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo está pasando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le abre de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposa Ella siente frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero qué lindo son Tú tienes mujer Qué linda mirada para mí Que tienes casi loco Loco por ti No sé qué voy a hacer Cuando te tengo cerca Frente a mí Siento que desmayo Amor por ti Quisiera estar muy dentro de ti Algún día lo serás Música 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 Mira Mira por este loco Por ti Si es un tiempo Mi corazón Ya no aguanta más Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo Con vos El que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar Tengo amor Tengo amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu calma De tu calma y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Que serte mucho Muy feliz De mi mayor heredera Por siempre Por siempre Música Música Y ahora Con Rafael Sarmiento Tecnobanda Líder Música Aunque me duele Aunque me duele A ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana Te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo Y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti Quiere volver Y algo en mí Te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez De mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Perder mis ojos cuando baile Siete mil besos en el aire Suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré el que suene loco Debo votar hasta Buenos Aires Como te pido que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y yo me dedico al alcohol 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 Y yo me dedico al alcohol